Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, tu casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 a Cristo Él te llama, ven, 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 no lo hagas mañana, no te olvides que por ti murió, para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor, mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor, más todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor, más todo lo que hace, lo hace con amor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor, mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor, más todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor, más todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su belleza.